Bueno y amanecemos este hermoso domingo a las 6 de la mañana jugando rico, miren esto con estos niños y aquí está el señor juguetón, el director del parque recreativo aquí, ñumi, 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 una telita, una telita, miren esto es todo hermoso para jugar, y marujita también, espera que marujita también quiere jugar mi amor ven, ven, ahí la cogió, marujita, marujita también la sale, uno arriba y otro, marujita toma toma se la llevó, se la llevó ay divino